Uno, dos, tres y hasta cuatro escenarios y cuatro historias diferentes en apenas 45 minutos. Es la apuesta de Butaca 78 para el ciclo de microteatro, teatro de bolsillo, organizado en Cibicán. Nosotros les vamos llevando por los diferentes espacios, ellos no saben qué es lo que van a ver, hasta que ven la escena. Escenas pequeñas, cortas, de 10-12 minutos, y diferentes estilos, diferentes registros. La cafetería se convierte en una sala de ginecología donde, entre consumiciones, dos embarazadas esperan su turno hablando de sus vivencias y de sus maridos. Dos personas completamente opuestas, pero que al final resulta ser la misma. Con el microteatro, como son piezas cortas, los espectadores pasan desde la comedia, se están riendo, a un momento más dramático, un momento más triste. Van a hacer un tío vivo de sensaciones. De ahí a otro escenario donde, con textos de Benedetti y una canción más que reconocida por el público, se cuenta el contraste entre un amor joven en pleno apogeo y otro de dos adultos que ya se apagó. No hay esa distancia con el público, que es una de las cosas más llamativas que tiene esto, que el espacio, no hay un foso. Los espectadores no están sentados en sus butacas tranquilamente escuchando, sino que están viendo el sudor del actor, percibiendo su mirada. Es más cinematográfico quizá. Y mientras en la biblioteca unos estudian, otros disfrutan con una escena policíaca, un interrogatorio que no para de dar giros, un juego psicológico entre un presunto secuestrador y una inspectora de policía. Y de ahí, nuevo cambio de escenario. El descansillo de los ascensores del primer piso se convirtió en los vestuarios de un centro comercial donde discuten dos empleadas. Aquí puede ser que la gente hable, aquí puede ser que la gente pase y ellos no pueden perder la concentración. Tienen que estar en su texto, por eso tienen que tener el texto muy, muy seguro. Cuatro historias, cuatro escenarios y un mismo lugar, Cibicán, donde todos los miércoles de marzo tendrán lugar representaciones teatrales.